Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no me dejo probar Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf*** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se se le nota, mamasota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Ya que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear No beat music Lolepons Y tú Me chichi El Guaynaichi Si hay rumba no quiero Más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que son el demo bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas Lelepons Lo que tú me digas Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se, se le nota Mamá, mamá sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se, se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Si te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear Stop ahí No te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimules ya lo sé Se, se, se Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear No beat music Lollepons Y tú Mi chichi El guayna bichi Si hay rumba no quiero más Nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimules ya lo sé Se, se, se Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota Que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no me dejo probar Ay, ay, ay Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se, se le nota Más, más, más sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se, se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear Ay, ay, ay Stop ahí No te pases de la raya Tranquilito Si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule Ya lo sé Se, se, se Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear Ay, ay, ay No beat music Yeah Lola Ponce Y tú Me chichi L-Y na bici Jejeje Uh 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 Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Tanto y tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no vas a querer parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no te dejo probar Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf*** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota Como lo mueve esa muchachota Menea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provoca y me pones a temblar Se te nota que bailando te aloca Yo sé que te sofoca mi manera Y no te pases de la raya Y no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Y por más que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Se te nota que bailando te aloca Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear No beat music Lolepons Y tú Mi chichi El Guayna Vichy Si hay rumba No quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de voz Bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no me dejo probar Ay, 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 ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***ing Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, 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 ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de te riar Ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de te riar Ay, ay, ay No beat music Lollepons Y tú Mi chichi El Guaynavichi Si hay rumba no quiero más Nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota Que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Lollepons Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se, se le nota Mamá, mamá sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Ya que yo lo sé, bebé Se, se, se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Y, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Y, ay, ay Stop ahí No te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, se, se Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Y, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear No beat music Lolepons Y tú Mi chichi El guayna bichi Si hay rumba no quiero un Yo lo que vine fue a pasarla bien Cual es el can que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no vas a querer parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no me dejo probar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, ma, ma, ma sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sí Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimules ya lo sé Se, 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 se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca Cuida que si te toca No vas a querer parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear No beat music Lola Pons Mi chichi Es guaina bichi heißt Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no me dejo probar Lo que tú me digas, I'm Ovi Para esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf*** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca a mi manera de te ríeal Stop ahí y no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, 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 ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca a mi manera de te ríeal No, beat, music Lollepons ¿Y tú? Mi chichi El Guaynavichi Si hay rumba no quiero ver Más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no me dejo probar Ay, ay, ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se, se le nota Ma, ma, ma sota Como lo mueve esa muchachota Menea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se, se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Por más que disimule ya lo sé Se, se, se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear Ay, ay, ay No beat music Lolepons Y tú Mi chichi El Guayna bichi Je, je, je Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Tanto y tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, se, se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no me dejo parar Ay, ay, ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se, se le nota Mamá, mamá sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se, se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay Stop ahí No te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimules Ya lo sé, sé, sé Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay No, beat, music Yeah Lole Ponce Y tú Mi chichi El Bainavichi Jejeje Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine Fue a pasarla bien Cual es el can Que yo me activo Dime qué es lo que Que tú quieres conmigo Que son el de en voz Bien agresivo Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimules Ya lo sé, sé, sé Se, se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota Que estás pasado de copas Cuida que te equivocas Y no me dejo probar Ay, ay, ay Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche Yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero Que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se, se le nota Ma, ma, ma sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se, se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofocas A mi manera de perrear Ay, ay, ay Stop ahí No te pases de la raya Tranquilito Si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimules Por más que disimules ya lo sé Se, 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 se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, 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 ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofocas A mi manera de perrear Ay, ay, ay No beat music Lolepons Y tú Me chichi El Guaynavichi Ja, 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 ja No maná Yo lo que vine Fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Y yo me activo Dime que lo que Que tú quieres conmigo Que suene de vos Bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no me dejo probar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf*** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se te nota, mamasota Cómo lo mueves a muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas Mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimules ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas Focas a mi manera es perrear No beat music Lolepons Y tú Mi chichi El guayna bichi Si hay rumba no quiero más Yo lo que vine fue a pasarla bien Cual es el can Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimules ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas No me dejo probar Ay, ay, ay Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother Tobey Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se le nota Mamá, mamá, sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay Stop ahí No te pases de la raya Tranquilito Si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule Ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay No beat music Lolepons Y tú Mi chichi El vaina bichi Ja, 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 ja Si hay rumba no quiero más Más nada Yo lo que vine Fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Y yo me activo Dime qué es lo que Que tú quieres conmigo Que suene de voz Bien agresivo Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no me dejo probar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother**** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota Cómo lo mueve esa muchachota Menea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblor Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca A mi manera de te riar Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca A mi manera de perrear No beat music Lollepons Y tú Mi chichi El Guaynavichi Si hay rumba no quiero más Nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, se, se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota Que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no me dejo parar Ay, ay, ay Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se, se le nota Más, más, más sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se, se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear Ay, ay, ay Stop ahí No te pases de la raya Tranquilito Si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule Ya lo sé, se, se Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear Ay, ay, ay No beat music Yeah Lola Ponce Y tú Me chichi Ay, 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 ay Chichi Ja, 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 ja Si hay rumba No quiero más nada Yo lo que vine Fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Que yo me activo Dime que lo que Que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota Que estás pasado de copas Que la gente te equivoca Y no me dejo para Ay, 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 ay Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche Yo no ando lonely Ando con el mother Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito Ese maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se te nota Más, más, más sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca A mi manera de perrear Ay, ay, ay Stop ahí No te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule Ya lo sé, sé, sé Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca A mi manera de perrear Ay, ay, ay No beat music Lole Ponce Y tú Mi chichi Eh, ay, 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 ay Uh, kung God no quiero más nada yo lo que vine fue a pasarla bien cuáles están que yo me activo dime qué es lo que tú quieres conmigo que suene en voz bien agresivo pero te advierto que deje el corazón en la casa no es la primera vez que esto me pasa a ti tú lo he visto muchas veces por más que disimule ya lo sé 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 se te nota que quieres de mi boca cuida que si te toca no va a querer parar se te nota que estás pasado de copas cuida que te equivocas y no me dejo probar lo que tú me digas obi para esta noche yo no ando lonely ando con el motherf***** toby de pasajeros que yo conduzco comiéndome un vasito maluco mándame el pin de tu corazón que yo lo busco se le nota mamasota como lo mueve esa muchachota menea que se empalaga sacude que se empelota ya que yo lo sé bebé se me nota que quiero de tu boca si es que tú me provoca y me pones a temblar se te nota que bailando te alocas yo sé que te sofoca mi manera eterna no te pases de la raya tranquilito si no quieres que me vayas te me puedes pegar pero te advierto que deje el corazón en la casa no es la primera vez que esto me pasa a ti tú lo has visto muchas veces por más que disimule ya lo sé se te nota que quieres de mi boca cuida que si te toca no vas a querer parar se te nota que bailando te alocas yo sé que te sofoca mi manera eterna no beat music lo le pones y tú mi chichi es guayna bichi y tú y tú Si hay rumba, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene el demo bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no te dejo probar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother**** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca A mi manera, esto es real Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuidao que si te toca No vas a querer parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca A mi manera de perrear No beat music Lole Ponce Y tú Mi chichi El Guayna Vichy Si hay rumba no quiero más Nada Yo lo que vine fue a pasarla bien Cuales están Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuidao que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuidao que te equivoca Y no me dejo parar Ay, 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 ay Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se le nota Má, mamá sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, 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 ay No beat music Lole Pons Y tú Mi chichi El Guayna Vichy Jejeje Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien Mi boca no quiere parar, ay, 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 ay Se te nota que estás pasado de copas El Guayna Vichy El Guayna Vichy Si hay y me pones a temblor y me pones a temhran, ay, 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 al Se te nota que baila no te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de te ríe Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, 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 sé te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de te ríe No beat music Lole Ponce Y tú Mi chichi El Guayna Vichy Si hay rumba no quiero más Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el can? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, 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 ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas Lole Ponce Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se le nota Mamazota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear Ay, 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 ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Focas a mi manera de perrear Ay, ay, ay No beat music Lolepons Y tú Mi chichi El guayna bichi Je, 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 je Si hay rumba no quiero Más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz Bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota Que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Yo te dejo probar Ay, ay, ay Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche Yo no ando lonely Ando con el mother Tobi Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se, se le nota Más, mamás sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé Bebé Se, se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay Stop ahí No te pases de la raya Tranquilito Si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule Ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota Que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay No beat music Lolepons Y tú Mi chichi El vaina bichi Je, 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 je ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!